Luis García observa, ve verde y dice, es Siga, y se sube a la motocicleta y ahí está dejando atrás a Orozco. Ahora Armando por el costado de la izquierda, este mismo conjunto de Alebrije. Saludamos también, por supuesto, cuando viene esta jugada, ¡el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Alebrije, Lara! Ahí empujando el esférico en ese balón que parecía no traía mucho. Alcanzan la línea de fondo.